Bueno pues, aquí les traigo otro tema de mi autoridad Se llama el chino, dice más o menos Nos quisieron tumbar, pero van a batallar así, dijo el confrachino Agradecido con Diosito, que nos cuida en el camino De temas personal, por eso no hay que preguntar por qué se pueden tropezar Si aquí a uno busca, la familia va a encontrar Se radica con un chavo, el Giovanni o el Pelaro También con el compagente, las calles andan dedicando No andan, no hay huevos, es muy tarde para eso Pero la cosa se pone seria, cuando las balas vuelan Se tiene que superar para pronto progresar en esto de la vida Siempre sobran las envidias, pero ni modo así es la vida Todo lo que cuento yo, no es mentira, no señor Todo lo que digo es cierto Esta canción ahí les dejo En el chino, sí señor Ya queda más o menos Like, subscribe, thank you